She's loud, she sings proud, she sings, she's strong and weak Encuentra esperanza en mañana, en la fuerza para combatir dolores y penas Que más da el tiempo que llega y seguirá sus sueños Hacia un mejor porvenir, abriéndose el camino, trabajando sin miedo She sings loud, she sings proud, she sings who she wants to be She sings loud, she sings proud, she sings, she's strong and free Cultivando la igualdad, el respeto, la compassion, la atención, la salud y la justicia para todos Nos, les êtres, marchant, main dans la main, droit devant Dans l'unité et la dignité, nos voix seront entendues, célébreront La violence ne sera plus And we will write a brand new page We will write a brand new page We sing loud, we sing proud, we sing, we're strong and free We sing loud, we sing proud, we sing, we're strong and free We sing loud, we sing proud, we sing crowd ¡Gracias! Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenido. Espero que les gustó la canción que terminamos de escuchar. Muy bien, gracias Luis, Rolando y a Gladys para poner su cámara. Es muy importante, si es posible, que pongan su cámara. Pueden quedarse en mute. Así que podemos vernos en la cara y empezar a conocernos. Muy bien, acá veo a Dina. Guadalupe todavía tiene una foto, una linda foto, pero sabemos que no es usted. Buenas tardes, Janira, Liliana Lizeth, buen día. A ver, tenemos en este momento más o menos 30 participantes, entonces estamos esperando a 50 personas, pero de todas formas dentro de un rato vamos a empezar. Nosotros somos como 7 con José Reyes, que está en Salvador también, 8 en día José. Entonces significa que son como 27 personas, 27 participantes, así que la mitad. Ojalá que los otros lleguen. Acá veo que viene Gloria. Muy bien. Ok, bueno, empezamos despacio mientras que los otros siguen llegando. Mi nombre es Mónica, Mónica Liza. Trabajo en el Centro Internacional de Formación de la OIT. Soy la coordinadora del curso y del proyecto en general con INSAFORP y esta es la edición número 4. Así que ojalá sea la mejor de todas porque venimos acumulando experiencia desde las otras tres. La primera fue modalidad combinada, logramos hacer un taller en Salvador, después con la pandemia pasamos a la distancia y esta es la tercera versión completamente a distancia. Pero tenemos confianza en el hecho que gracias a la experiencia que hemos podido acumular, aunque sea a distancia, vamos a poder relazar y fortalecer relaciones humanas y profesionales como si fuéramos en la misma habitación. ¿Por qué elegimos esta canción, We Sing? ¿Alguien de ustedes ya la había escuchado esta canción? We Sing, ¿había visto el video, no? Es nueva, ok. Es de la canción que hizo la OIT para el día, el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Y entonces nosotros quisiéramos subrayar el hecho que este es un programa de certificación de formadores dentro del marco del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, la OIT trabaja para los derechos de los trabajadores, la agilidad de género entra en esa óptica de derechos de todos. Hay muchos otros aspectos, el trabajo infantil, las pensiones, la protección social, el diálogo social. Pero todo lo que estamos haciendo nosotros ahora es con la perspectiva de mejorar la calidad del trabajo en Salvador. Entonces eso quisiera que fuera claro desde el principio. No es solo porque queremos que la formación sea innovadora. Queremos que la formación sea innovadora porque pensamos que pueda tener más impacto, más efecto positivo, más resultado y llevar a condiciones de trabajo mejores en el país de ustedes. A ver, ¿cuántos somos? Estoy hablando también para ver si sube un poco. Somos 40 personas adentro, así que vamos a dar inicio oficialmente a este webinario de bienvenida, que no es alrededor del centro de Turina, ni de mí, ni del grupo, digamos, del equipo, sino bien es alrededor de ustedes. Pero igualmente le paso rápidamente la palabra a los tutores, son cinco, para que se muestren, se presenten. Le doy un minuto cada uno. A ver, Beatriz, ¿vas a empezar? Hola, soy Beatriz, soy española, pero trabajo y vivo en la zona de Ginebra, en el punto de Europa, y es mi cuarta participación como tutora. Muy bien, gracias Beatriz. Gracias. Lucía. Muchas gracias. Mi nombre es Lucía Rivera, soy de Guatemala, y también estoy como tutora, y es la cuarta participación como tutora que tengo aquí. Muy bien, gracias Lucía. Tenemos también a Ruth, que es compaesana, porque es de Salvador. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles, queridos con nacionales. En realidad, para mí es un placer estar acá con ustedes. También tengo ya cuatro años de estar como tutora en diferentes programas del Centro Internacional de Turín, y para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su presencia. Muy bien, gracias Ruth. Tenemos también a un hombre dentro del equipo de tutores, Vlad. Yo pasaría la palabra a Liliana. ¡Qué caballero! Es el único hombre que tenemos, súper caballero. Muy bien, Liliana. Buenos días a todos. Mi nombre es Liliana González, soy colombiana. Esta es la segunda cohorte en la que participo en este programa, aunque estuve vinculada antes, hacia los años 2007 y 2008 también con el centro. Y, pues, bueno, bienvenida a todos. Perfecto. Gracias, Liliana. Vlad, ahora te toca a ti. Ahora sí. Hola a todos. Me llamo Vladimir, pero me pueden llamar Vlad. Yo nací en México, crecí en los Estados Unidos. Desde hace ya más de 15 años vivo en Italia. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Esta es mi tercer participación en este curso. Muy bien. Gracias a los tutores. Ese es el grupo de tutores. Son cinco. Cada uno de ustedes tendrá uno de ellos. Pero tenemos también dos otras personas clave en el equipo. Por un lado, Liliana Montaña. Lili, ¿quieres presentarte? Hola a todos. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, yo soy Liliana. Ya habrán visto varios mails míos. Así que voy a estar ocupándome de todas las partes, de toda la parte administrativa del curso. Bienvenidos a todos. Gracias, Lili. Y en El Salvador tenemos también a José Reyes, que también quizás ya han tenido la oportunidad de comunicar con él. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Gracias, Lili. Pero antes de hacer eso, quisiera saber, ¿hay alguien que está en Zoom por primera vez? Si hay alguien, por favor, levante la mano utilizando el ícono reacción. Abajo tiene un ícono que se llama reacciones y pueden seleccionar la mano levantada. A ver, todo el mundo ya tuvo la oportunidad de utilizar Zoom. Muy bien. Acá tenemos a Steinle, que es la primera vez, y Eva. Ok, dos personas. Ajá. Bueno, Steinle y Eva. Steinle, no veo, tiene la cámara oscurada. Ya han venido experimentando una posibilidad de comunicación, que es este ícono de reacción, que nos permite comunicar utilizando signales, levantar la mano cuando queremos hacer una pregunta, después la pueden bajar, o poner diferentes caritas para probar, para demostrar otros tipos de emociones. Otra herramienta importante que tienen acá es el chat, y pueden seleccionar de mandar mensaje a todo, o a solo una persona en particular adentro de la conferencia. También pueden ver cuántos participantes hay adentro, y bueno, después hay algunas otras funciones que vamos descubriendo. La próxima va a ser el poll. No sé si en español lo ven con otra etiqueta, quizá lo ven como encuesta o algo. ¿Cómo se ve en español? Yo tengo una barra de herramienta que es en inglés, pero bueno, sería un quiz lo que le voy a hacer. Entonces, yo le voy a proponer una pregunta, y ustedes pueden seleccionar una respuesta una sola. ¿De acuerdo? Y es anónimo. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a empezar. Ok. La primera pregunta la lancha ahora, y dice, ¿cuántos años le queda? ¿Cuántos años adelante le quedan para trabajar como formador o como formadora? Hay un pequeño typo. Bueno, hay como, acá veo las personas que van contestando, más de 5, más de 15. O sea, por el momento, la mayoría de ustedes tiene adelante más de 15 años. No sé, son todos jovencitos, veo. Hay algunos más de 10, muy poco más de 5. A ver, siguen contestando. En este momento estamos como, ya está. Ok. Le voy a compartir los resultados. Entonces, acá lo ven, la mayoría, 22 personas de 33, o sea, 67% dijo más de 15. Y después hay un 18% que contestó más de 10 y un 15% que contestó más de 5. Ahora, yo quisiera saber de las personas que tienen más de 15 años adelante de sí. ¿Se lo han venido pensando o tuvieron que pensárselo ahora? O sea, ¿es algo que le preocupa? ¿Que van diciendo, ay, me quedan todavía 15 años? ¿O nunca se lo piensan y siguen contentos? ¿Hay alguien que quiere contestar? ¿Cómo viven esas cosas que todavía faltan 15 años a la pensión? ¿Alguien que quiera compartir el sentimiento? A mí me afligió la pregunta. ¿Por qué te golpeó? A ver, ¿por qué te sorprendió? Porque para nosotros lo que queda es lo que me falta. Y no los años de experiencia. Claro. Te faltan, esa es una linda manera de ponerlo. Faltan 15 años de experiencia y quedan adelante 15 años de trabajo. Esa es una manera muy poética de decirlo. Gracias, Rolando. El otro aspecto que podemos verlo es que muchas veces nos focalizamos sobre cuánto año de experiencia tenemos. O sea, he venido trabajando hace 5 años, hace 15 años, hace 20 años. Entonces, yo conozco mi trabajo. Es cierto que la experiencia es importante, pero también tener esa mirada adelante y ver cuántos años nos quedan o nos faltan para jubilarnos. Bueno, significa que tenemos un desafío bastante importante que tiene una perspectiva de tiempo que puede ser muy larga y que nos va a desafiarnos, como termino de decir, en términos de adaptarnos al cambio, adaptarnos a todos los cambios tecnológicos y sociales que se están efectuando en el mundo de manera muy rápida. Así que, bueno, ¿alguien desde el grupito de más de 5 quiere decir algo? ¿Alguien que le falta muy poco quiere compartir si está decepcionado, está triste o está contento que pronto se va a jubilar? ¿Quién contestó más de 5? Yo contesté más de 5. Más de 5 son 10, más de 5 son 15. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Pero cuánto te queda? ¿Cuánto te falta? Me quedará unos 10 años. Ah, ok. Una pregunta. Hola. Hola Diana, dime. Hola. ¿A qué edad se jubila la gente? Ah, depende de los países. ¿Y en El Salvador? Nena, ¿a qué edad? 55. ¿Pero puedes continuar? En mi caso, 60. Y ya estoy jubilado. Pero todavía sigo trabajando. Ajá. ¿En capacitación? Pero no tiene 70 años, no tiene 70 años. Pero contestaste que te faltan 15. Bueno, entonces eso también es una cuestión de perspectiva, ¿no? Puede parecer que nos falta si decidimos seguir trabajando. Bueno, otra razón por la cual hemos querido poner esta pregunta, porque este curso está enfocado en la innovación, en seguir cambiando lo que estamos haciendo. Entonces, más allá del hecho que nos falten muchos años, tenemos que seguir pensando como que cada año es un año nuevo. Venimos con experiencia, pero tenemos que estar flexible y preparado a ir adaptándonos. Ahora le mando la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿Piensa usted que sus participantes lo consideran o le consideran un formador tradicional? ¿Un formador capaz de involucrar a los estudiantes? ¿Un buen formador pero un poco aburrido? Ay, acá tenemos todo. Solo formadores que están bien considerados por los participantes. Me parece excelente. Muy bien. Ok. Veamos que la mayoría de las personas ya contestó. Ok. Bueno, el 92% contestó. Ahora le voy a mandar el resultado. El 92% de las personas contestó a un formador capaz de involucrar a los estudiantes. Quisiera una persona que contestó, que seleccionó esta respuesta, la respuesta 2, o sea, alguien capaz de involucrar a los estudiantes, que me cuente por qué piensa esto. Y en qué sus estudiantes piensan que ustedes son capaces de involucrarlos. Ok. Nos cuente una anécdota, una historia. Beatriz, venga. Hola. Buenos días y un saludo para todos. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien. Sí. Con esa pregunta, yo pienso que está ligado con la vocación y con el carisma que la persona puede tener para trasladar conocimientos. Yo he tenido la oportunidad de trasladar conocimiento como formadora, desde una universidad, digamos, con muchachos jóvenes, con personas mayores, y también ahora en esta etapa de mi vida como formadora para la industria. Es decir, con gente que ya obtuvo una profesión, con gente que está en proceso de obtenerla, está trabajando y que necesita más conocimientos en áreas específicas. Pero volviendo a la pregunta, yo lo he hecho, lo hago al final. Yo siempre le pido a mis estudiantes o le pido a los participantes qué es lo que más les gustó, qué es lo que aprendieron en el evento que se realizó. Y la mayoría me dicen, me gusta cómo usted hace que nosotros nos integremos. Me gusta el carisma que tiene. Y cada quien tiene su estilo. Pero de alguna manera lo han trasladado. Una anécdota sería, este sábado tuve una capacitación. Estábamos dando un tema técnico, buenas prácticas de manufactura para la industria de alimentos. Y entonces viene una chica y escribe al final, ¿verdad? Y dice, me gustó que usted me involucró a pesar de que yo no tenía deseo de recibir este curso. Porque yo les puse una lámina donde les decía, ¿por qué estás aquí hoy? Yo sé que muchos de ustedes vinieron porque la empresa los envió. Pero vamos a tratar de hacer un cambio en eso. Entonces, ella lo escribió y al final del seminario hubo un acercamiento, platicó conmigo. Y así, para ser lo más breve posible, Mónica, esa sería como la cápsula que traslado yo esta mañana. Muchas gracias por el tiempo. Muy bien, gracias Beatriz. Eso seguramente es un ejemplo. O sea, investigar las expectativas de los participantes. Y en el caso en el cual no hay expectativa porque las personas ni siquiera han seleccionado el proceso de aprendizaje, sino bien que le ha tocado, ¿no? Han sido mandados por su empresa. En ese momento, intentar involucrarle mostrándole qué hay adentro del proceso de aprendizaje para ello. Porque es relevante el proceso de aprendizaje para ello. Muy bien, Beatriz. Estoy mirando también la chat. Acá se habla de metodología experiencial. Muy bien. Hoy mismo vamos a empezar a mirar una colección de metodologías experienciales que están adentro de un sitio web que se llama La Brújula. Tenemos, bueno, María Elena dice que la siguen contactando después de la capacitación. Rolando nos cuenta que con la formación virtual el reto más grande. Es lograr interactuar con los estudiantes. Sí, seguramente a distancia es un poco más desafiante asegurar la participación, pero como lo ven, es posible. Aplicando para esto. ¿Qué quiere decir José Mauricio? Después pasamos a la próxima pregunta. José Mauricio ha escrito aplicando para esto 20 y 80. Hola, buenos días. Hola. Disculpa por mi cámara, pero he tenido problemitas, ¿verdad? Ok. La próxima nos vamos a conectar. Cuando yo digo pareto, acuerden que pareto es una metodología de la mayor problema. Está concentrado en el 20% y el 80% en la minoría del problema. Entonces lo que aplicamos es que el estudiante, yo les explico el pareto y ellos tratan de poner todo el 80% y la formación que yo les doy va en línea del 20% y vamos trabajando en forma conjunta. O sea, de una forma participativa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias para compartir, José Mauricio. Ok, acá tenemos a Delmi que dice, creo importante el vínculo emocional para crear interés. No sé qué es, interés, pero estoy totalmente de acuerdo. Interés. Interés. Ok, estoy totalmente de acuerdo, Delmi. Yo también soy una gran sostenidora, apoyo totalmente la importancia de las emociones en la formación y el aprendizaje. Bueno, tenemos, me parece, muy poca persona. Tres que se consideran un poco aburrido. No le voy a preguntar hoy quiénes son, pero al final vamos a hacer otra vez este cuestionario y ojalá que pasen a ser formadores que se consideran capaces de involucrar a sus participantes. Vamos a ver la última pregunta porque tenemos una agenda bastante intensa para hoy. La otra pregunta es, ¿cuándo usted prepara su sesión? Y le pido de ser muy sincero. ¿Cada vez se incluye algo de nuevo en los contenidos, en las metodologías, o sea, una novedad? ¿O piensa siempre en los estilos de aprendizaje de sus participantes, pero no incluye algo de nuevo? ¿O en verdad no la prepara la sesión, simplemente sigue repitiendo lo que ya tiene hecho? ¿Cuál de las tres es más apropiada para la manera que usted tiene de trabajar? Disculpe, no aparece el quiz. Ah, disculpe. No había afrontado el lunch. Disculpen. ¿Ahora lo ven? Ok, acá también veo que la mayoría de ustedes ha seleccionado el hecho de integrar algo de nuevo en los contenidos, en los métodos que utilizan. También la importancia de pensar en los estilos de aprendizaje de los participantes. Y nadie, por el momento nadie, va repitiendo lo que ya tiene. Eso es muy bien porque normalmente es una costumbre que tenemos nosotros formadores y enseñantes, simplemente reciclar lo que tenemos. Aunque los participantes sean diferentes, aunque el contexto sea diferente, muchas veces simplemente el programa se hace igual. Y eso es el gran problema de la escuela. Quizá en la formación sea menos así, pero en la escuela tradicional normalmente los maestros hacen esto. Bueno, a ver, 50-50. Una persona que me cuenta algo de nuevo que ha incorporado en el último curso que ha hecho. Yo no sé si esta es una mano levantada de ahora, si ya la tenías desde antes. ¿Hay alguien que quiere contarnos algo de nuevo que ha incluido en su última sesión? ¿Quién contestó? ¿Quién seleccionó la primera respuesta? Dennis, venga. En mi caso, el fin de semana es una capacidad en la que aprendí a utilizar una nueva metodología de una herramienta tecnológica que no conocía. A pesar de que soy del área de tecnología, aprendí mucho. Ahorita estoy tratando de, como decíamos en la capacitación, puyar, puyar para ver qué tiene de nuevo eso y vencer el temor de equivocarnos para poder hacer más amendo una capacitación en línea con los participantes en cualquier parte que nos contacten. Muy bien, Dermi. Nos escuchaba súper bien, pero entendimos que has conocido una nueva metodología que no conocías antes, que has probado a implementarlo. Había también Dennis que quería contarnos de una nueva metodología. Sí, este, traté de implementar, bueno, en una ocasión lo he hecho porque tenía los lentes para poder realizar lo que es la aplicabilidad de la virtualidad. Entonces mostré una capacitación sobre el uso y manejo de extintores en el cual se pusieron los lentes y ellos estaban sin extintor, pero estaban como manejando un extintor. Este, como que tuviesen un fuego vivo, como que tuviesen lo que es una, este, una habitación con incendio para ver cómo era su reacción. Eso lo, lo, lo que hice fue aplicar parte de la tecnología en mi capacitación. Muy bien. Ok, perfecto. Gracias, Dennis. Glenda. Bueno, en mi caso doy un curso de administración de redes sociales y estrategias de marketing digital. Entonces, como acá a nivel país han habido novedades tecnológicas como la inclusión del Bitcoin como moneda de pago legal, entonces incluí un apartado para los estudiantes para que pudieran tener información con respecto a esta nueva forma de pago. Y que pudiese ser utilizada para que ellos también puedan cobrar y utilizar ese método de pago para recibir ingreso también como fuente de ingreso cuando ya tengan trabajo por cuenta propia. Entonces, usted puede, es parte de lo que les enseño, ¿verdad? O sea, tienen que, ustedes pueden salir y buscar clientes y poner todos estos métodos de pago, incluido el Bitcoin. Y cómo funcionan algunos términos nuevos como scalping, ¿qué es eso? Porque de repente salió que era ilegal o cosas así. Entonces, esta área del marketing digital es como muy ligada a la información, a lo que está saliendo en el día a día, las tendencias. Y entonces, estar incluyendo toda esta nueva información. Bueno, muy bien, perfecto. Gracias, Glenda. Esa capacidad de ir incluyendo nuevos contenidos, nueva tecnología y nueva metodología es fundamental para garantizar que nuestra formación sea efectivamente adecuada a las necesidades de aprendizaje de los participantes. Así que, perfecto. Gracias por compartir esos ejemplos. Entonces, yo pasaría ahora a otro pequeño ejercicio que tiene que ver con ustedes, que se dejen conocer un poco a los otros participantes. Le explico la dinámica. Vamos a trabajar por grupito de tres. Ustedes me confirman, y acá todos tendrían que levantar la mano desde el icono reacción. ¿Me confirman que tienen a mano la pregunta poderosa que le mandó Liliana? ¿Se recuerda que le mandaron por correo? Sí, muy bien. Porque la necesitamos. La tenemos. Excelente, perfecto. Entonces, vamos a hacer esto. Yo voy a crear 15 habitaciones, 15 pequeñas salas de trabajo, y en cada sala tendría que haber solo tres personas, ¿ok? Van a ser asignadas de manera automática por el sistema. En su pequeña habitación, con sus dos colegas, cada uno de ustedes tiene dos minutos para presentarse, y significa que en la presentación tendría que decir el nombre, el apellido, la temática que enseñan, pero sobre todo, contestar a la pregunta poderosa. O sea, por ejemplo, si fuera yo, tendría que decir, soy Mónica, Mónica Liza, trabajo en la formación de formadora desde hace, bueno, me quedan todavía 15 años, de todas formas. Y si la pregunta fuera, si tuviera que elegir entre un buen hotel o un buen restaurante cuando voy de vacaciones, que es una de las preguntas que hemos mandado, yo estaría perdida, porque yo no sé elegir entre un buen restaurante y un buen hotel, me encantan los dos. Pero bueno, tengo dos minutos para explicar. Y alguien de ustedes, o sea, entre los tres, uno tendría que tener el tiempo. O sea, que son dos minutos cada uno. Si tienen, si utilizan más tiempo, van a llevar tiempo al otro, ¿ok? Porque el ejercicio dura seis minutos. Cuando terminen los seis minutos, yo voy a cerrar las habitaciones, van a volver todos en plenaria, y volvemos a recrear otra vez las habitaciones para mezclarle otra vez. Haremos tres rondas, ¿sí? ¿Me parece todo claro? Bueno, entonces, somos 49 participantes. Los tutores también van a participar. Yo no sé si José tiene una pregunta, sino Liliana sí se la puede mandar. Sin yo y Liliana somos 47, lo cual significa que necesitamos 16 habitaciones. Ok, entonces le pido también a los tutores de entrar en la pequeña sala y también a José. Solo yo y Liliana nos quedamos afuera. ¿Listo? Vale, entonces saben que tienen que aceptar la invitación a entrar en la sala. Ok, venga. Seis minutos y los vuelvo a llamar. Que se diviertan. Hola, Lidia. Hola, Lidia. No, no, porque Lidia me está escribiendo que no tiene la pregunta. Entonces se la estoy mandando ahora en el chat para que la vea. Delmi, tienes que aceptar la invitación. Gracias. Hola a todos. Espero que haya sido interesante. Ya han conocido. Ah, ese era el timer, pero el alarme. Espero que hayan conocido mejor ya por lo menos dos, en algunas habitaciones había cuatro personas, a dos de los otros participantes. Hacemos otra ronda. Insisto en el hecho que verdaderamente realicense en la respuesta a la pregunta poderosa que ha recibido. Hay alguien que no tiene el micrófono muteado. Y sobre todo, manejen bien el tiempo. O sea, asegúrense que todos tengan el tiempo de contestar, tengan por lo menos dos minutos. Ahora le voy a mandar a otro grupo. Les pediría que se vean que no hay ni siquiera una persona nueva. O sea, si el sistema por casualidad reforma exactamente el mismo grupo, por favor vuelvan en plenaria y le vamos a asignar a otra sala. A ver, tendría que ser el nuevo. Tendría que haberle llegado la invitación. Sí, sí, llegó, llegó. Sí, sí, llegó. Bueno, en realidad, tenemos a Delmi todavía. Delmi, tienes que aceptar. Bueno, tenemos ya conocen muy bien cómo funciona. Si encuentran otra vez personas que ya han encontrado en la ronda anteriores, por favor vuelvan a la plenaria. ¿De acuerdo? Ok. Acá van. Acabó. Acá vuelven, también cerré las salas, así que todos tendrán que estar acá con nosotros en pocos segundos. Muy bien, bienvenidos otra vez. Muy bien, perfecto. Ahora, antes que pasamos adelante con la próxima actividad, quisiera ver si alguien de ustedes quiere tomar la palabra y muy rápidamente contarme cuál es la pregunta más interesante que ha escuchado. O sea, no la respuesta, sino bien la pregunta. Entre cada uno de ustedes ha visto por lo menos seis personas. Yo. ¿Quién ha dicho yo? Adriana. Adriana, ¿no tienes la cámara, Adriana? Ah, no. No, ahorita la... No, no importa. Es que venía de manejar, pero ahorita la enciendo. Ok. No te preocupes. ¿Cuál es la pregunta más interesante que has escuchado? La pregunta más interesante que he escuchado es la que decía, ¿por qué la gente tendría que envidiarme? Ajá. Esa es la más interesante porque hablábamos con la compañera y sería envidia de la buena o de la mala o de cuál. Claro. Esa pregunta. Hola. Esas preguntas son poderosas porque ayudan al debate y al intercambio. Bueno, y seguramente la envidia siempre viene vista como algo de negativo, pero puede tener aspectos positivos también. Tenga, Luis Rogelio. Rogelio, Luis, quería contestar también a esto, a la pregunta más interesante que escuchaste. Sí, pero es una que yo me inventé. Ah. ¿Y la utilizaste para ti mismo? Sí, pues sí, la utilicé para dialogar con las personas que coincidimos y es por qué es importante no dejar de aprender. Ajá. Ok, eso ya es bastante seria como pregunta. Este, entonces, sí, en el área de formación, la innovación, el estar actualizado con los conocimientos es sumamente importante. Hace años, hace ya más de 15 años, alguien estaba, yo estaba recibiendo un curso, en ese entonces yo era gerente corporativo de calidad y coordinador ambiental de una empresa multinacional y el tema era sobre medio ambiente. Y la persona dijo, esto todavía no está y sí ya estaba. Entonces, pero yo lo llamé aparte y le dije, hey, ya salió, este nuevo estándar ya está listo. Entonces, y me agradeció. No así, otro que fue hace dos años, otra persona del extranjero nos vino a dar un curso, también este en el área de calidad, y estaba dando información obsoleta. Entonces, digo yo, y van al extranjero a dar capacitaciones y es muy, para mí es un tema de mantenerse actualizado. Sé que algunas áreas son más, más ágiles que otras, ¿verdad? Discutíamos en un grupo que, por ejemplo, el tema legal es un poco más lento, digamos. Pero decía ahí, sí, en cuanto a los cambios, pero sí. Seguramente si vives en Italia es bastante lento, eso lo puedo considerar. En todas partes del mundo, creo yo. Pero está ahí como facilitadores el innovar, cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Qué cosas nuevas le podemos llevar a la gente que toma nuestros cursos para que logre captar mejor el aprendizaje. Muy bien, perfecto Luis. Gracias. Vamos a otra pregunta, que sería la siguiente. ¿Cuál es la respuesta más divertida que han escuchado? ¿Hay alguien que escuchó algo de muy divertido? ¿De sus compañeros? ¿No? ¿O la respuesta que les impactó demasiado, que los sorprendió? ¿Cuál es la respuesta que les sorprendió más que los otros? Julio. Hola, buenos días. Aquí un gusto, Mónica. Y bueno, una respuesta que me agradó mucho, que me dio mucha gracia, fue cuando compartí con Rolando Alberto García, que le encanta la música. Y él compartía de que en cualquier fiesta, donde corría que, o sabía que hay fiesta, él iba. Aunque no lo invitaron, pero él iba. Así que esto me gustó porque es algo, ha sido verdad, atrevido, pero en el buen sentido de que por la pasión de la música, él disfruta ir a esos lugares, aunque no lo inviten. Así que eso fue muy agradable para mí, para saber eso. Así que un saludo al amigo Rolando Alberto García. Muy bien. Era Roberto García. ¿Dónde está Roberto? A ver que no lo veo. Roberto, ¿tiene la canción? Rolando. 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 Bueno, ya saben, si en alguna boda, en alguna fiesta de ustedes verán a Rolando, ya saben que no viene por los pasteles, sino bien que viene por la música. Es que, fíjate, te voy a comentar, en mi adolescencia, a que se acostumbraba aquí en El Salvador, al menos donde yo vivía, que te decían, en tal casa, en tal lugar hay fiesta. Y vamos. Claro. Y se llenaban, no te imaginabas, y solo daban agua. Ojalá que vuelvan esos tiempos. Resulta que, fíjate que a veces me preguntan vos qué estás haciendo aquí, que en fin de todo. En ese día hay que respirar, en varias ocasiones. Gracias. Qué bueno. Muy bien, esa es una buena actitud hacia la vida. ¿Hay alguien que quiere comentar, que quisiera comentar una respuesta a una pregunta? Si no, vamos adelante. ¿No? Bueno, mientras tanto le pido a Liliana de crear las cinco habitaciones con los nombres de los tutores. Mientras que ella las crea, yo le explico el ejercicio sucesivo. Prácticamente vamos a crear cinco salas. Y cuando abrimos la sala, ustedes tendrán que seleccionar la sala que tiene el nombre de su tutor. ¿Ustedes me confirman que todos saben cuál es su tutor? ¿Sí? Muy bien. Y también los tutores tendrán que seleccionar la sala que lleva su nombre. Y vamos a tener un ejercicio de 20, 25 minutos por grupo dentro de la sala. Y el tutor va a ser encargado de facilitarlo. Yo le pongo ahora en el chat cinco diferentes enlaces. Un segundito que se lo pongo. Esos enlaces son enlaces a unas pizarras, son pizarras compartidas. Hay una por cada grupo y lleva el nombre de su tutor. Y podrán entrar a esas pizarras y pegarle como pequeños papelitos de colores, escribir. Como si estuvieran enfrente a una pizarra en una aula presencial. ¿Sí? En una sala presencial. Pero su tutor le va a explicar más detenidamente qué tienen que hacer y cómo se utiliza la pizarra compartida. Hola, Mónica. Por acá tengo la duda de quién es mi tutor. Bueno, los que no saben quién es su tutor se quedan un momento en plenaria con las otras. Y con Liliana lo vamos a asignar. ¿Ok? Sí. Hay como cuatro personas. ¿Ok? Bueno, ya están listos. ¿Ya creaste la sala, Lili? Sí, sí. ¿Ok? Bueno, entonces, ella la va a abrir. Si conocen a su tutor, tiene que clicar en la sala con el nombre de su tutor. Los que no lo conocen, tiene que quedarse acá en plenaria un momentito. Y nosotros lo vamos a asignar. Y nos volvemos a ver dentro de 20 minutos. Que lo disfruten. Lili, ¿la puedes abrir? Sí, ya abrí, ya abrí. Ok. Me confirman que recibieron, que tienen, ahí está, sí. Glenda, tu tutora es Beatriz. Tienen que bajar, porque ustedes van a ver cuando ven como un listado de todos los participantes. Tienen que bajar con el mouse y allí ven los nombres de los tutores. Liliana, Beatriz, Plat y Lucía. Yo pienso que no, Liliana, quien es tu tutora, perdón, soy Lina. Es un problema que viene a resolver, es un problema puntual, ¿verdad? Un parque tiene que todos los encuentros. ¿Nos desconectamos, perdón? Así es para hablar mierda de generalidad. Es mía, Lina, es mía. Lina está conmigo. Con Lucía, entonces. ¿Mi tutor? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿cómo entro? Mónica, tienes apagado el audio. Eso era lo que le sucedió a él. Perdón, ahí que está teniendo, pero... Yo quisiera entrar a mi grupo público. Mónica. Estoy afuera. Ok, gracias, Mónica. Ingresé desde la computadora para que me... Interactuar con la herramienta que nos han compartido. Tenis, no he entendido lo que tienes, lo que estás diciendo. Perdón, este, he entrado también con mi computadora para poder interactuar con la herramienta que nos han proporcionado. Ok, pero no sé si... Sí, 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 no, eso es perfecto, perfecto, ok. Vas a hacer una vez que están adentro del grupo. ¿Quién más lo conoce del grupo? Liliana, asignámoslo nosotros. Mónica, yo no sé quién es el tutor. ¿Quién era esto? ¿Quién habló? Tiene que decirme tal. José Ernesto, José Ernesto López. José Ernesto, entonces te vamos a asignar. Y cuando logramos posible, a lo mejor ella sí se acuerda de por qué no lo habíamos cerrado, pero que nuestra postura, en este caso la mía, sea Abraham, digamos que sí. Hola, buenos días. Solo quería saber, Morán es mi tutora. Hola, sí, Ruth Hernández. Ruth Hernández, perdón. Ok, ok, gracias. Ernesto, tú tenías Ruth, pero no sé cómo estar con Ruth. Estoy en la sala. ¿Se encuentran? Hola. 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 Hola, hola. Una consulta para ingresar a la sala. ¿Dónde está el enlace, el link? Yo también. Vamos a ver, lo explicamos otra vez. Los tutores tienen que ir a su grupo. Es la primera cosa. Liliana, por favor, Vlad, vayan a su grupo. Y para hacer esto, si no ven, tendrían que clicar en abajo, en la barra, en la barra de Zoom, está un icono con su escrito sala. Si clican allí, verán el listado de todos los participantes que todavía están en plenaria y bajando, verán los nombres de cinco salas. Liliana, Beatriz, Ruth. Liliana, por favor, tendrías que ir a su grupo. Y cada tutor tiene que estar en su grupo. Y bajando, tiene que seleccionar la sala con su propio tutor. Ok. Los que no saben quién es su tutor, pueden escribir en el chat a mí y a Liliana y nosotros lo vamos a escribir. Asignar. ¿De acuerdo? Estoy en la sala. Hola, hola. Estoy aquí en la sala esperando. Ok. Ruth, para poder no... Me mande una invitación, Ruth, o algo. ¿Dónde encuentro para incluirme en la sala? Yo también. Creo que es con Ruth. Tienen que ir al icono sala. Tienen que ir al icono sala. ¿Lo ven? Y abajo ven el listado de los participantes. Con el nombre del grupo que corresponde a su tutor. ¿No lo ven? No. Yo no lo veo, Mónica. No, no sale. El icono sala. Bueno, ok. Un momentito. Es una figurita. Es una figurita donde hay unos cuadritos. Eso. Son los cuatro cuadritos de la sala. Ajá. Entonces le dan clic a la figurita donde están los cuatro cuadritos que dice Record Room. Entonces le dan clic y ahí aparecen los nombres de los tutores. ¿Mi tutor quién es? Es Ruth. Cada tutor, bueno, le vamos a poner, le voy a poner una, le pongo el listado de los participantes, así que pueden ver quién es su tutor. ¿Tú sigues asignando mientras tanto? Un secondito. No, tendrían que haber recibido unos correos de la parte de su tutor. No lo ha recibido. Cada uno tendría que haber recibido un correo. ¿Dónde se dice quién es su tutor? La pregunta, Mónica. Sí. ¿El tutor puede ser aquel que nos dio respuesta cuando mandamos las fotos? También. Ok. Es que Liliana le mandó, le mandó el nombre de su tutor. Yo también. Ahora yo estoy poniendo en el chat. Cada uno puede ver desde este listado que estoy poniendo ahora. ¿Quién es su tutor? Ok. Ok, ahora lo pueden ver. A ver, uno a uno. Gloria, Gloria, ¿tú estás? Gloria Ferreira, ¿tú estás con Beatriz? Te voy a asignar en este momento. Ok, tendrías que haberte llegado. Luis Rafael. Yo ya estoy con Beatriz. ¿También estás con Beatriz? Te voy a asignar yo. Ya entré al Jamboard, supuestamente. No, tienes que entrar en la sala. Tienes que entrar en la sala. Ah, ok. Entonces ahorita tendría que... Ahora te mando otra vez la invitación. Ok, gracias, gracias. Lidia. Mónica, ¿me ayudas, por favor? Sí, un segundo. Estoy haciendo uno a uno. Sí, está bien. Ok. Un segundito que veo. Lidia. Lidia está con Lucía. Ok. ¿Quién me pidió ayuda? Eras Dennis, ¿verdad? O sea, Mauricio. Mauricio. Ok. Hola, Mónica. Soy María de los Ángeles y estoy con Lucía. Entonces tienes que ir a la... A la sala de la sección de grupos. Sí. María de los Ángeles. Sí. No te veo en el listado. Ya estás asignada. Tiene que haberte llegado la invitación. Liliana, no te se escucha. María de los Ángeles. Estaba con Mauricio, solo un segundo. Ok. Entonces, José Mauricio Meijas Alas, ¿verdad? Que estás con Ruta. Yo estoy con Lucía, pero no sé cómo irme para donde. Lucía, porque yo ya entré a ese link que han puesto y llegué a una sala como clase. Tienes que entrar en la sala de Zoom. Ah, ya, 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 gracias. Entonces tiene que estar abajo clicando en los cuadritos. Ok. Dennis, tú estás con dos y tú estás con dos... Estás adentro dos veces ahora. Sí, pero solamente con el que estoy hablando en este momento voy a ingresar a la sala. Ok. ¿Tú sabes quién es su tutor? Sí, sí, es Ruth. Entonces tienes que ingresar a la sala. Y Francisco, ¿tú sabes quién es su tutor? Francisco está con Ruth. Ruth. ¿No se tiene que entrar en la sala? Estoy buscando para la sala. Ok, ahora tiene que haberte llegado la invitación. Adriana, ¿sabes quién es su tutor? Ruth. Ruth, entonces te mando la invitación para Ruth. Perfecto. A ver. Gloria, te mandé la invitación antes, pero Gloria no está delante de la computadora. Carlana Elizabeth, ¿saben quién es su tutor? Elizabeth Carlana, ¿saben quién es su tutor? Pues yo no sabía si estaba con Vladimir. No, no, no. Sí, estás con Vladimir y te mando ahora el invito. Tendrías que ir a la sala de Blas. Ok, Francisco, tú estás con... Creo que es Vladimir. Yo estoy como... estoy con Ruth. Ok, yo te había puesto. El acceso, ok, perfecto. Ok. Y Carlana Elizabeth, ¿te mandé con Blas? Ok, Fernando. Luis Fernando Baccherano. Lili, no te escucho, eh. Mónica, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. A todos los que quedaron ahí, yo ya les mandé la invitación. Ahí están aceptando. María Elena, ¿no sabe con quién estás? No te escucha, estás muteada. Es que me salí porque dijeron que aquí estaba el vínculo para poder escribir en la pizarra. Aquí sí, pero lo puede... Sí, sí, pero... ¿Con quién estás? Ruth. Ruth, Ruth. Ya me regreso. Sí, Ruth tiene, Ruth tiene. Igualmente... Sí, pero no podíamos escribir. Gracias. Ok, vengo a ver. Yo voy en la breakout room a ver cómo funciona. Buenos días a todos. Ya estoy en la sesión con la tutora. Sí. Pero ¿seguimos conectados o tengo que salir de acá? No, tiene que seguir en el grupo con su tutora. Lo ve ahí, cómo puede elegir. Tiene que ver cuatro cuadraditos en la pantalla y ahí va a ver el nombre de la tutora. Estás mutada, Mónica. María Elena, tendrías que volver en el grupo de Ruth. Pero yo ya estoy escribiendo en la pizarra de Ruth. No, no, tienes que volver en la sala del grupo de Ruth. Ok. Tienes que volver en la sala con la que se llama Ruth. Ok. Y Luis, ¿tú sabes cómo se llama tu tutor? Sí, es Liliana. Liliana, entonces te voy a mover. Tienes que aceptar e ir en la sala de Liliana. Por favor, por favor, gracias por la ayuda. Gracias. Ok, nada. Pero no te veo en la lista, Luis Andrade. Sigo no escuchando. Hola, buenos días. Estoy en el grupo de Ruth, pero me mandaron una invitación para otro grupo donde no está Ruth. No sé si me pueden ayudar a ingresar ahí porque me voy al link y me manda el llamo, pero no sale nada. Ok. ¿Tú estás con Ruth? Ruth Hernández. Sí, un segundito solo, Fernando. No te veo en la lista, ¿eh? Un segundito. Sí, Fernando Anstirma. No. Qué raro, no te veo en la lista. Es Ruth, sí. No, pero no lo veo en la lista de las breakout room. Sí, sí, está, espera. Está con Vlad, no sé por qué. Ahí lo mando con Ruth. Vlad, me envió, me envió. Ok, perfecto. Ok. Ya me caí. Ok. Y Ana Estela Flores, ¿con quién estás? Estaría con Vlad, ¿no? Hola, hola. Sí, estoy con Vlad. Lo que sucede es que estoy en horario laboral y se me está haciendo difícil porque estoy en una reunión de trabajo. Ok. ¿Quieres participar o no? No puedo. Estoy en reunión de trabajo. Ok. Bueno, no importa. Sí, sí. Disculpe. Mis disculpas ahí. Sí. Voy a ver en las breakout room cómo va. Casi tenemos todo. Perfecto. Gracias por volver. Bueno, hemos tenido ya un poco de aprendizaje, ¿verdad? Porque como participantes han experimentado cuál puede ser la dificultad en seleccionar una sala en la cual tiene que participar, en, digamos, ver dentro el listado que se le propone cuál es el grupo con el cual tienen que juntarse. Entonces, eso es algo que se puede pasar también a ustedes como formadores. Yo pienso que es una función importante que tiene Zoom. Y yo no sé si la hubiera experimentado antes, pero cuando se crean salas dentro de Zoom, ustedes pueden decidir de preparar la sala con antelación. Entonces, con el nombre de la sala y las personas que van a ir dentro de la sala, prepararla, que se compongan de manera casual, como hemos hecho al principio. O dejar que las personas seleccionan su propio grupo. Nosotros hemos pensado de ser un poco desafiante, ver si sabían cuál era su tutor. Y quedó claro que mucha gente no sabía cuál era su tutor. Bueno, ahora ya lo saben. Y también ver si conocían esta otra herramienta. Porque normalmente participamos a conferencias donde nos mandan a un grupo. No tenemos que hacer nada. Nos mandan y ya está. Pero así han podido experimentar como participantes qué significa ir a buscar la sala y seleccionarla. Y también ver que como tutores, como hemos encontrado nosotros, puede ser bastante difícil. Es decir, porque hemos tenido que asociarle uno a uno porque ustedes no lograban ver el nombre de la sala correcta. Pero bueno, ese es el proceso de aprendizaje que vamos a hacer durante seis meses. Se van a experimentar diferentes herramientas, diferentes tecnologías, diferentes metodologías como participantes. Para tener ya los conocimientos y las habilidades necesarias. Y también las emociones necesarias para manejarlas en futuro como formadores. La parte de Zoom y de ir seleccionando su propia sala, conociendo a su tutor, era un pequeño paso adelante. Era uno de los aspectos. El otro aspecto era utilizar el Jamboard. ¿Quién ya ha utilizado en general una pantalla colaborativa en el pasado? Aunque no sea el Jamboard. ¿Pueden levantar la mano? Luis. ¿Me van escribiendo por favor en el chat cuáles son los otros softwares que han utilizado? Si no es, esta era un Jamboard que es una herramienta gratuita de Google, pero hay otros. A ver, Carlos ha utilizado Mayro. Muy bien. Padlet. Perfecto. Son otras herramientas. Tienen todos el mismo objetivo. El mismo Zoom. Es cierto, uno puede crear una pantalla donde se puede escribir. El Jamboard, el Miro, el CAUT. Bueno, el CAUT es más para hacer quiz, test. No sabía que tenía también una pantalla colaborativa. Es posible. Pero perfecto. Veo que hay bastante experiencia con Jamboard y también con otros softwares. Yo creo que es muy interesante ver cómo se puede efectivamente trabajar, ¿no? En grupo, utilizando una pantalla que es condivida y todas las personas pueden escribir al mismo tiempo. ¿Han visto cuáles son las funciones? Por un lado, pegarle papelitos nuevos, escribir en los papelitos. Se pueden cargar foto. Déjame un momentito que voy a utilizar el Spotlight. Se pueden cargar foto. De hecho, me parece que hay un grupo. Que era el grupo de Ruth. ¿Ven la pantalla del grupo de Ruth? Lily me dice que sí. Expresa tus emociones de cómo te sientes para comenzar este aprendizaje. Bueno, acá también la gente cargó fotos. Se puede escribir. Incluidos se pueden hacer línea utilizando el polígrafo. Se puede borrar. O sea, las funciones las han visto, ¿no? De manera muy activa. O sea, si hablamos del ciclo de aprendizaje de Kolb, haciendo la experiencia sin demasiadas explicaciones, han probado utilizar. Y creo que el resultado es bastante interesante. En el grupo de Liliana se ha preguntado cuál ha sido su peor experiencia como facilidador y cuál ha sido su mejor experiencia como facilidador. En el grupo de Vlad creo que han trabajado sobre cuáles son los elementos que hacen. No hay verdaderamente una pregunta escrita, pero después, Vlad, ¿qué era, Vlad, la pregunta? En alto a la izquierda, elementos importantes para innovar en la formación. Ah, era esto. La pregunta. Ajá. Perfecto. Después tenemos por el grupo de Lucía. Lucía, ¿cuál era tu pregunta? Era escribir dos verdades y una mentira. Ah, ok. Bueno, a ver, ¿cuál era la mentira más interesante que... A ver, la más interesante que vimos fue la de Marielos, que dijo que tenía dos hijos hermosos de 25 y 10 años, me fascina viajar y que su novio era Chayanne. Ah, ¿cuál era la mentira? Que su nombre era Chayanne. Ah, porque yo no escuché al principio el nombre. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, han visto que con una pequeña actividad, por un lado, se puede romper el hielo, dejar que las personas se presenten, pero también se puede utilizar para hacer actividades más técnicas, más relacionadas con el conocimiento y el aprendizaje. Yo pasaría adelante, imagino que haya comentario, pero quisiera dejar un poco de espacio para las preguntas generales relacionadas al curso y al proceso de aprendizaje que empieza hoy y termina el 16 de septiembre. Tenemos un largo paseo adelante. Entonces, como me gustaría terminar en máximo 20 minutos, porque ustedes tienen que pensar el día y porque aquí en Europa ya es bastante tarde, si no hay comentario urgente, pasaría a la explicación de la página, que es nuestro ambiente de aprendizaje. También si hay comentario o preguntas, me lo pueden escribir en la chat y yo voy mirándola. Bueno, le abriría ahora la página y la voy compartiendo. Esta es nuestra página de formación y creo que la ven, ¿no? Liliana me confirma. Creo que ya todos la conocen. Bueno, si yo entro como estudiante, probablemente veo solo esta parte que se llama inicio. Pero le voy a mostrar también algo más de que van a ver más adelante, semana por semana. Bueno, en el inicio encuentran un video de bienvenida, la encuesta preliminar y le agradecemos por haberla completada. Son muchos y muchas las que ya, los y las que ya lo han completado. Es muy importante para nosotros y sobre todo para los tutores. Como saben, la primera etapa del ciclo de la formación es el análisis y nosotros tenemos un perfil de ustedes, pero poder tener respuestas específicas a las preguntas que le hemos hecho nos permite conocerle mejor y ajustar, digamos, las diferentes actividades a su perfil. Y sobre todo le permite a sus tutores ajustar la tipología de apoyo que le van a brindar. El foro de bienvenida es donde también he podido ver que muchos participantes han participado cargando fotos de su manera de ser, de su manera de vivir, de lo que le gusta, de sus pasiones. Así que si todavía no han ingresado al foro, por favor lo hagan porque van a saber más, van a conocer más sobre sus compañeros y sus tutores. Entonces, después volviendo a la página, estamos acá prácticamente en el webinario de bienvenida. Va a haber siempre un foro general de apoyo donde pueden escribir para pedir apoyo con respecto a un tema en particular. En particular, disculpen. Y acá hay la guía del usuario del eCampus. Que si no lo han descargado este documento todavía, por favor lo hagan porque encuentran información importante sobre el ambiente de aprendizaje. Después, ¿qué pasa? Dentro de dos semanas, el 28 de marzo empieza el primer módulo. El primer módulo tiene una introducción, que es un pequeño video mío donde les explico lo que tienen que hacer. Y habrá un micro webinario de grupo. Dentro de un rato les voy a compartir todas las fechas. Hay dos tipologías de webinario. Los webinario para todo el grupo de 50 participantes, que es como lo que estamos teniendo hoy. Hay algunos otros a lo largo de todo el proceso. Y después hay micro webinario de grupo, que son solo con sus tutores, sus compañeros del grupo. Y esa fecha todavía no es tan definida al 100%. De hecho, le hemos dado una semana de abanico. Pero después, ustedes adentro del grupo, con su propio tutor o su propia tutora, tendrán que definir la fecha y el horario exacto. Acá dentro hay un video. Hay un material de aprendizaje sobre los estilos de formación. Y hay el contenido clave. Cuando ustedes ven contenido clave, significa que... Cuando ven esto, significa que es un módulo inarticulate. Yo no sé si conocen ese software, pero es un software que permite tener, desarrollar, preparar materiales de aprendizaje interactivo. Que permiten un proceso de autoaprendizaje. Y termina con una tarea sobre los estilos de aprendizaje. Estas dos semanas, o no sé cuántos son, tres del módulo uno, son preparatorias. Y son fundamentales para que después ustedes empiecen el trabajo verdadero, que es el trabajo de su proyecto. Y acá, entre el módulo uno y el módulo dos, que está abajo, que es sobre la formación activa e innovadora. Hay un trabajo de una tarea de selección de su proyecto. ¿Qué significa? Significa que ustedes tienen que seleccionar un curso. Un curso que ya exista o un curso que tienen que diseñar. Depende. Es dependiendo de las necesidades de aprendizaje de cada uno de ustedes. Si tienen un curso en su cabeza y quisieran diseñar ex novo desde el principio, bueno, pueden trabajar sobre aquello. Si hay otro que ya tienen, que ya vienen partiendo, pero que le parece no innovador, que no le parece actual, donde hay que mejorar desde un punto de vista pedagógico, desde un punto de vista tecnológico y metodológico, pueden seleccionar aquello también. Es decir, sea uno o sea el otro. El importante es que el curso que seleccionen ahora quede siempre lo mismo. O sea, siempre va a dar a ustedes el marco de referencia para todos los trabajos que tienen que hacer dentro del programa. Son seis evidencias que tienen que producir. Y siempre tiene que relacionarse con un curso que ustedes seleccionan acá, desde el 11 de abril, cuando empieza la parte de su proyecto. Y el curso que seleccionan puede ser totalmente en presencia, totalmente a distancia o en modalidad combinada. Claramente la modalidad que el curso tenga, que es en presencia, distancia o combinada, va a afectar la tipología de evidencia que ustedes tendrán que preparar. Bueno, de todas formas, al principio de este capítulo que se llama su proyecto, van a tener un micro webinario de grupo, en el cual ustedes podrán, digamos, comunicarse con su tutor y los otros compañeros para compartir su selección y también recibir retroalimentación sobre su selección. Después hay un material de aprendizaje sobre el ciclo de la formación y después hay este video sobre la brújula. Ahora, nosotros le invitamos a mirar con atención el video, porque la brújula es, digamos, el proyecto de referencia de todo el programa. La brújula tiene diferentes aspectos. Por un lado, son 60 metodologías de formación y aprendizaje que han sido clasificadas de acuerdo a su propio propósito. O sea, por ejemplo, si ustedes necesitan diseñar una sesión donde los participantes tendrán que valorar, reflexionar y evaluar, por ejemplo, apretan sobre el propósito, evaluar, reflexionar y evaluar, y tienen un listado de metodología que ayudan a los participantes en el ejercicio de evaluación. Por ejemplo, hay este análisis después de la acción. Cada metodología está explicada, está introducida, está explicada. Se explican cuáles son los tiempos, cuáles son los pasos para implementarla. Y son 60. Entonces, este es como, digamos, un repertorio de métodos en los cuales ustedes pueden pescar, pueden seleccionar los métodos que van a utilizar en su propio curso. Después, la brújula, cuando van a ver el video, verán que también es un juego de cartas, porque para esas metodologías han sido organizadas en un juego de cartas. Es un juego de mesa, en fin, tiene otros aspectos, pero para ustedes, y es también una guía, una guía que van a poder descargar desde la página, un librito que van a poder tener al lado por relación a todo el ciclo de aprendizaje. Una vez que hayan seleccionado su curso, empieza la producción de las evidencias. Estamos acá. Hay seis evidencias, desde la A hasta la F. La evidencia A tiene que ver con el análisis de los participantes, el análisis del contexto, en fin, todo lo que es el análisis de los estudiantes que ustedes tienen que formar. La competencia B tiene que ver con el diseño. Para cada competencia hay, por un lado, un contenido de autoaprendizaje, y por el otro, una explicación de qué es la competencia y de qué se pide desde ustedes. O sea, qué tiene que hacer para producir la evidencia que demuestre que usted ha adquirido esa competencia en particular. Como decía, desde la A hasta la F, significa que hay una competencia y, por consecuencia, una evidencia que se relacione con el análisis. Otra competencia que se relacione con el diseño. Y después, voy adelante un poco más abajo, en el módulo 3 hay las otras evidencias para producir. Pero en el medio hay todo el módulo 2 que tiene que ver con la formación activa innovadora. El módulo 2 empieza el 9 de mayo. Nosotros no hemos puesto fechas de finalización. Todo tiene fecha de finalización el 16 de septiembre, porque no queremos que si alguien queda un poco atrasado ya no pueda acceder al módulo. Pero al mismo tiempo tiene que ver la fecha con su tutor para no quedarse atrasado. Porque el módulo 3, digamos que la fecha de finalización de un módulo la ven cuando van a mirar la fecha de inicio del módulo sucesivo. Entonces, el módulo 2 dura desde el 9 de mayo hasta el 13 de junio. Después, desde el 13 de junio hasta el 16 de septiembre, tienen el tiempo para producir las cuatro evidencias que faltan. Uno tiene que ver con la producción de un contenido de aprendizaje, de un material de aprendizaje innovador. Y es la competencia C. Después tenemos la competencia D, que tiene que ver con la capacidad de facilitar una sesión de manera participativa. La competencia E, que tiene que ver con la evaluación. Y la competencia F, que tiene que ver con la innovación. Y esto es. Esto es la página. Ahora, ustedes no van a ver todo esto. Esto lo van a aprender paso a paso. Pero yo quisiera darle, digamos, una panorámica general. Al principio tienen que focalizarse en este primer capítulo, que es el inicio, y para el cual tienen hasta el 28. Y después, el 28 de marzo, van a trabajar con sus tutores para la selección del curso, que va a ser la base de todos sus trabajos. ¿Hay algunas preguntas? Se quedaron sin palabra. ¿Todos claros? ¿Sí? ¿Denis? Sí, pregunta, no, solamente que está muy interesante el contenido que vamos a estar abordando. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Denis. Yo le muestro ahora, y lo voy a poner en el chat también. Tenemos, y lo vamos también a comunicar por correo, pero esa sería la fecha que hemos pensado para los próximos encuentros. Para que ustedes, digamos, le anoten en su calendario. Estamos acá, a las tres, disculpa, a las cinco italianas del día 15 hemos tenido el webinario de bienvenida. Y el próximo, los próximos webinarios que tenemos son a nivel de grupo. Uno la semana del 28 de marzo, prácticamente al principio de cada capítulo o módulo del curso. Entonces, no se preocupen porque van a tener esa oportunidad de conversar con su tutora o con su tutor y con sus pares para ver cómo abarcar el capítulo o el módulo sucesivo. Después tenemos un webinario sobre el design thinking, que va a ser el 12 de mayo. Uno sobre la gamificación, que va a ser el 25 de mayo. Y uno sobre la realidad virtual, el 31 de mayo. Mientras que el webinario del cierre sería el 15 de septiembre. A lo largo del, ahora no lo hemos apuntado acá, pero a lo largo del módulo 3, que es el módulo de la finalización del proyecto, también por cada evidencia van a tener un webinario con su propio grupo. Al principio de cada evidencia o por lo menos cada dos evidencias. Después cada tutor se organiza también dependiendo de sus otros compromisos, se organiza con su grupo. Pero la idea es de tener siempre la posibilidad de que ustedes se puedan consultar a nivel de grupo. ¿Hay algunas preguntas generales? No, quería aclarar porque preguntaron en el chat para agendar todas las fechas. Aparte que van a estar en la página, yo después un día antes mando el recordatorio, digamos. No, yo creo que vamos ya a mandar ahora el listado porque van a estar en la página. No, ya lo mandamos. Ya lo mandamos. Ok, podemos volver a mandarlo porque ellos no van a acceder, ustedes acceden a las diferentes sesiones de la página paso a paso. O sea, cuando terminan un capítulo o un módulo van a poder ver el sucesivo. Entonces, los que están, por ejemplo, en el mes de mayo en la página no lo pueden ver ahora. Así que volvemos a mandar todas las fechas para que se la noten. ¿Qué más quería contarles? Lo que sí es importante que se quede claro es que para obtener las certificaciones del Centro Internacional de Formación de la OIT, ustedes tienen que producir las seis evidencias. Una evidencia, por los que no tienen familiaridad con el lenguaje del enfoque por competencia, una evidencia es un producto. Es un documento, es algo que pueden pegar en la página de Moodle, que tiene la actividad que se llama Tarea, y allí pueden mandar a su tutor su propia evidencia. Hay una evidencia por cada competencia. Las competencias se relacionan con todo el ciclo de la formación, que se la hago ver ahora. Un segundito. Esto, a ver, esto es, digamos, el esquema más importante de todo el curso. Acá ven el ciclo de la formación y ven las seis competencias. Desde el análisis de los requisitos de la formación, hacia el diseño, hacia el desarrollo de material de aprendizaje atractivo, interactivo, innovador, participativo, la facilitación de sesiones, valorar y evaluar la formación y la capacidad de, creo que era Luis Rogelio al principio que decía que la cosa más importante para nosotros, formador, es quedarnos actualizados todo el tiempo, seguir aprendiendo, ¿no? Y eso sería la competencia F. Para cada una de estas competencias, hemos pensado en un producto que ustedes tendrán que producir para comprobar el adquirimiento de la competencia. A veces solo uno que le proponemos. Normalmente son dos o tres y ustedes seleccionan. Pero tienen que mandar uno. O sea, aunque nosotros propongamos dos o tres, uno es suficiente. Después si quieren hacer demasiado, pueden, pero uno es suficiente. Y tenemos un puntaje. O sea, tienen que tener un promedio de 80 puntos. Así que si su tutor le dice, bueno, el trabajo que hiciste para la competencia C no es excelente, pero lo apruebo y te doy 60 puntos, en el sucesivo deben tener 100 para no cambiar demasiado el promedio, ¿no? Porque tienen que estar al 80% de los puntos. Porque tenemos que garantizar un cierto nivel de calidad. Y dentro de la descripción de la competencia ven todos los criterios de evaluación de cada evidencia. Los criterios que su tutor utilizará para evaluar su evidencia. También se pueden ayudar entre compañeros. Nos ocurrió en el pasado que un compañero, bueno, nos ocurrió algunas veces que se copiaron. Eso no lo hagan porque nos damos cuenta. Pero sí se pueden juntar, pueden trabajar, digamos, en el webinario micro de grupo. Pueden ayudarse, pueden intercambiar ideas. O sea, el aprendizaje entre pares es muy importante y lo valoramos mucho. Pero eso no significa, cada uno tiene un curso diferente, con participantes diferentes. Entonces, la evidencia tiene que ser auténtica y original. Una pregunta, Adriana, dime. Una pregunta, ¿cuándo era María en los grupos de WhatsApp con los tutores? Eso es algo que dejamos en el libro. O sea, si el tutor está de acuerdo, la tutora está de acuerdo, pueden crear un grupo de WhatsApp. Ah, es que es como en el correo decía, de que teníamos que enviar los correos, perdón, los teléfonos para armar un grupo de WhatsApp. ¿Eso es para todos los grupos al final? ¿Todos los tutores aceptaron esto? Para seguimiento de monitoreo. Ah, es otra cosa, de hecho. Este número de teléfono es para el seguimiento y el apoyo que le da José. No es para el trabajo técnico, porque hay personas que a veces dejan de participar y no logramos, eso nos pasó varias veces, como ya es la cuarta edición de este programa, pero es la edición número 6 del proyecto. Entonces, Liliana y yo y Ruth estuvimos en este tipo de programa varias veces y a veces ocurre que por diferentes razones una persona desaparezca. Entonces, tener el teléfono es la única manera de alcanzarle y ver qué está pasando. Entonces, cualquier pregunta para el tutor sería por correo. No, es a través de la página, es todo a través de la página. Le hago ver otra vez. Es posible que dentro de su propio grupo se decida armar un grupo WhatsApp, pero no es obligatorio para los otros desde Turín. Usted puede utilizar el mensaje desde acá, escribiendo a la persona, entonces clica en este ícono. Acá. Después hay los foros donde se puede escribir. Y después, por ejemplo, cuando está haciendo para su proyecto, ha producido la evidencia A, lo que se pasa es esto. Que acá ve la descripción de la competencia, el elemento de la competencia, las pruebas y qué tiene que producir. Bueno, le estamos pidiendo un análisis de sus participantes, un análisis que investigue los siguientes aspectos de sus participantes. Una vez que usted lo tenga lista, ya ahora tengo una interfaz de administradora, pero acá usted tendrá la posibilidad de cargar su producto. Y el tutor podrá descargar el producto y darle comentarios para que lo mejore y para que lo finalice. Una vez que usted finalice su producto, su tutor lo podrá aprobar y darle un porcentaje. Todo el intercambio con respecto a las evidencias tiene que estar hecho a través de esta página, que se llaman competencia A, competencia B, C, D, E y F. Eso con respecto a lo técnico, digamos. Después, los tutores pueden crear foro, pueden utilizar la mensajería, pueden escribirle a través de mensajería, todos juntos, a nivel de grupo. Entonces, ese nivel de grupo lo pueden manejar como prefieren. Pero sería mejor no utilizar el correo. Todo tendría que estar dentro de la página. Bueno, gracias. ¿Hay otras preguntas? Los tutores, ¿me he olvidado algo? Sí. Gabriela. Bueno, buenos días. Yo tengo una pregunta en relación a la fase, vamos a ver, ABCD, donde hablamos de facilitar sesiones de formación eficaces. Como esta es una certificación TOT, quisiera saber si estas son réplicas que debemos de hacer del proceso formativo. Muy buena pregunta. Ahora, la competencia D es la más divertida a nivel de evidencia, porque no le vamos a pedir un documento, un análisis de sus participantes, un diseño de sesión o material interactivo. Para la competencia D le pedimos que ustedes facilite una sesión de formación. La sesión de formación puede ser en línea, si ustedes han diseñado un curso que es 100% a distancia o que es en modalidad combinada y incluye unas sesiones en línea, usted podrá, tendrá que diseñar una sesión y facilitarla con sus compañeros de su grupo que actuarán como participante. Y la tutora, el tutor que actúa como huésped, como observador. Son las micro sesiones, perdón. Es una micro sesión. Una micro sesión de 15 minutos en línea. Perfecto. Si su curso es en presencia y la sesión la que diseña, porque primero presentan el diseño de sesión a su tutor o a su tutora. Cuando el tutor lo aprueba, después facilitan. Si esa distancia lo facilitan, acá como estoy haciendo yo en Zoom, pensando en los diferentes ejercicios, creando las habitaciones, cargando cosas, compartiendo pantalla, utilizando pantalla colaborativa, lo que desean. Pero si es en presencia, tendrán que facilitar la micro sesión de 20 minutos con, ya sea con sus participantes reales, si es posible, si tienen clases reales, sino con amigos, con su familia, tendrán que grabarse y cargar el video en la página, en un canal de YouTube que nosotros le daremos. Así son micro sesiones filmadas, en el caso de la presencia, mientras que en el caso de la distancia son micro sesiones reales. Bueno, simuladas porque los participantes no serán sus participantes reales, son los compañeros del grupo. Pero ustedes verdaderamente facilitan. Gracias, Gabriela. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces le doy tres minutos a Liliana para que comparte la pantalla y comparta con ustedes qué tipología de apoyo van a recibir por los tutores. Liliana, tengo verdaderamente que pedirte tres minutos, cinco máximo. A ver. Muy bien. Bueno, pues básicamente el papel del tutor es apoyar este proceso de inducción de ustedes al programa, animar esa participación activa en la plataforma, poder orientarlos sobre contenidos del programa donde ustedes tengan dudas, responder inquietudes. También, como ya decía Mónica, evaluar sus evidencias, brindar una retroalimentación, motivarlos para que usen los recursos disponibles en la plataforma, la brugla, la biblioteca, accedan a los foros, etc. Y, además, incentivar la permanencia en el programa. Para nosotros es muy importante que ustedes no deserten, como ya nos decía Mónica, y puede haber casos. ¿Cuáles van a ser los espacios de interacción? Ya se han mencionado aquí, son los microwebinarios que va a haber en el proyecto y en el módulo 3, al inicio de cada bloque de competencias. También va a haber un seguimiento a esa participación, básicamente a través de la plataforma, pero pues como ya se decía, podría haber a través del WhatsApp o del correo, sobre todo en casos especiales, pero toda la retroalimentación va a ser a través de mensajes en ese espacio de evidencia de las competencias. Y esperamos, en la medida que ustedes manden unos documentos que puedan ser editables, también incorporar en los documentos ciertas observaciones ya más puntuales, además de un concepto de retroalimentación. Y, por otro lado, pues nos estaremos comunicando con ustedes para informar sobre los inicios de los módulos, las actividades que se van a desarrollar, los foros, y que puedan, además, recibir indicaciones sobre cómo participar en esos espacios. ¿Cuál es el tiempo esperado de respuesta del tutor? Lo que ustedes pueden esperar es que nosotros, dentro de las 48 horas siguientes al envío de un mensaje o de una evidencia, les debemos estar respondiendo. Entonces, esperamos que, obviamente, en la medida que nosotros podemos, los respondemos más rápido, pero tenemos ese margen para contestar sus inquietudes, sus preguntas, y también evaluar sus evidencias. Gracias. Muy bien, perfecto, Liliana. Muchas gracias. Sí, también hay que tener en cuenta el cambio horario, el fin de semana. Entonces, como somos OIT, no pedimos a los tutores de trabajar durante el fin de semana, pero normalmente los tutores contestan de manera relativamente rápida. No sé si hay otras preguntas, si no creo que vamos a cerrar. ¿Todo claro? Si se le ocurren otras preguntas, en cualquier momento pueden escribir a mí y a sus tutores, y a Liliana también. Acá estamos para apoyarles hasta el 16 de septiembre, y nos vamos a volver otras veces, como han visto, hay diferentes webinarios de grupo a nivel de los 50 personas, sino también seguramente se van a encontrar con sus compañeros y su tutor y tutora. Los tutores tienen algo que añadir, ¿está todo bien? Bueno, casi es la hora de almorzar en Salvador, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, entonces les deseo buen provecho. Que comen unas pupusas también de mi parte. Y eso es, nos vemos pronto. Y quedamos en contacto, que disfruten del programa, que lo aprovechen, que disfruten de sus tutores que tienen muchas experiencias también a nivel internacional y le pueden brindar otras perspectivas. Un gusto y gracias por participar. Hasta pronto. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Un gusto, gracias. Adiós. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Buen día. Si vienen a Salvador, yo les invito a las pupusas. Ah, eso sería lindo. Gracias. Bueno. Adiós.